grave. Déjeme saludar con muchísimo gusto al doctor Ángel Valderas aquí en Sin Censura. Usted lo conoce, gran colaborador, uno de nuestros pilares aquí en Sin Censura, especialista en petróleo y energía. Doctor, lo saludo y no sé si quiera comenzar dándonos su opinión sobre esto que está ocurriendo aquí en Estados Unidos y luego ya nos vamos a su tema que es muy, muy importante, pero me imagino que estén interesados en platicar sobre esto también. Pues, hola Toño, saludos cordiales desde Querétaro. Mira, pues es que es importante para México lo que pasa en Estados Unidos. Por ahí veía que luego se hacen comparaciones en términos de inflación o en términos de remesas, ¿no? Y nos quieren comparar con Brasil y con Argentina cuando ellos no tienen tres mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos. O sea, lo que pase en Estados Unidos va a tener fuertes repercusiones en México. Yo creo que se generó un caos, ¿eh? Este atentado, autoatentado, lo que haya sido, pues catapultó lo que decía Paco Cruz en su análisis. Tiene razón, o sea, le dio a casi, casi en la mano la presidencia de nueva cuenta a Donald Trump. Y esto ha generado caos. Es un poco, hagamos un poco el análogo, ahorita te meto los dos temas, de la derecha en México que queda totalmente desconcertada. Se creyeron sus mentiras, creyeron que realmente el pueblo de México les iba a creer y que no había cambiado, y sufrieron una estrepitosa derrota. Todos hemos visto el desgaste cognitivo de Joe Biden, que no es, no es reciente. Tiene ya meses, si no años, en una serie de pifias, en actos oficiales, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Y bueno, el debate, ese primer debate que tuvieron, pues también vimos a un Biden, pues muy, 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 muy débil en términos del debate contra Donald Trump, independientemente de lo que la gente apoya. Entonces, yo creo que hay un desconcierto total en el lado demócrata, en que no saben cómo lidiar con este atentado de Trump, con esta cuestión que está ahora echado para adelante, con esta confianza que desea Paco Cruz en que va a ganar la elección. Y pues todos hemos visto que ahorita están en el dilema de si se sustituye o no al candidato. Lógicamente, quienes apuestan a la sustitución lo hacen porque, pues dan por descontado que si él es el candidato van a perder. Por otro lado, tú lo señalaste, hay poco tiempo para hacer la sustitución. Esto es, esto es de decisiones rápidas como para que logres posicionar y más en un sistema como el norteamericano a otro candidato. Para mí sí es una novedad lo que dice Ocasio Cortés, porque es una cuestión de que tampoco hay sectores que quieran a Kamala Harris y entonces va a tener que ser una sustitución de, pues de ambos. Tú decías con justa razón y creo que todos lo vimos. Kamala Harris ha sido una vicepresidenta, pues muy ausente, que no ha tomado un protagonismo que pudiera ser incluso en otra manera. Decir, bueno, va Kamala Harris a la presidenta, pero, pero si ni siquiera la quieren en la fórmula, pues ya te imaginarás. Es un, es un fuerte dilema y los demócratas tienen que reaccionar rápido. La única, la única opción que yo veo de que Trump no ganara es que hubiera un fuerte movimiento de bases de la gente de abajo, pues que, que votaran en contra de Trump y que votaran por el candidato demócrata que les pusieran enfrente. Hay que tomar en cuenta que el discurso de Trump y todo lo su parafernalia en esta convención republicana, tú lo sabes bien ahí en Estados Unidos, pues es un discurso para su base. O sea, Trump le habla a los republicanos, a los conservadores, a los anti inmigrantes, a los que están a favor del uso de armas, etcétera, ¿no? Entonces, a los que están a favor de, de echarle la culpa a México de su crisis de fentanilo. O sea, se le habla a su electorado. Eso no quiere decir que convenza a la otra parte. Recordemos que Estados Unidos se partió en dos. Ahí sí, una verdadera polarización de lo que la derecha mexicana no dice nada, porque te acordarás que hasta el último minuto se estuvo peleando la asignación de senadurías. Y bueno, vimos este mapa en las elecciones de hace cuatro años, de cómo quedó todo el centro republicano, cómo quedó la costa oeste y la costa este, pues del lado demócrata, y que fue lo que le dio el triunfo a Biden. Creo que van a sacar chispas estas elecciones nuevamente, porque vamos a suponer que vuelva a ganar el partido demócrata. Y bueno, pues ya los electores de Biden los va a dejar bien enchilados, ¿eh? Creo que hasta peor que hace cuatro años. Es lo que se ha venido analizando, que qué va a pasar con esa base que está incluso dispuesta a tomar las armas, así lo dicen en los mítines de Trump, en caso de que pierda, que fue la que protagonizó un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2020. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a quedar con eso? Pero pues también hay que pensar que si la sociedad está dividida, si es la mitad y la mitad. Ayer el mismo Trump lo decía, yo quisiera ser presidente no para la mitad de Estados Unidos, sino para todos Estados Unidos, y bueno, pues creo que esa es la tirada. Y de alguna u otra forma, pues tienen que entender que hay instituciones y que hay una situación distinta. Lo que nos dice el doctor de Kamala Harris es claro, ¿no? Sí, su actitud gris, además de haber sido fiscal y no la conecta mucho con la gente. Yo sí estoy convencido de que probablemente la mejor apuesta que tenga el partido demócrata y que va a ser difícil de convencer es alguien como Michelle Obama, una gran abogada, a quien yo considero estuvo pues más bien detrás verdaderamente del poder en todo el mandato de su esposo, la que verdaderamente tenía los sesos en esa relación, y que siempre ha dicho que está alejada de la política, no quiere participar en la política, pero que hoy sí sería, tendría el mismo efecto de antihéroe que tuvo Trump cuando llegó en 2016, tendría el efecto de, en primer lugar, jalar a todo el voto de los afroamericanos, de mucha gente que históricamente no vota, a menos que se trate de una elección muy, muy importante para ellos, que llegan a votar en masa a pesar de los pesares. Tendría el voto absoluto de toda la base demócrata, ¿no? Que la quiere mucho, que la respeta, y podría cambiar la situación en cuanto a los que están indecisos y que la, la, la admiran. Hay muchos de ellos que la criticaron en su momento, hicieron comentarios terribles sobre su físico, y que pues vieron su fortaleza como primera dama. Creo que ahí necesita eso el partido demócrata, un golpazo. Si no, no lo van a hacer como no lo hacen, eh, los, eh, los conservadores en México. Es que, le voy a pedir el equipo que nos grave. Yo sé que ya también quiere hacernos este, este comparativo. No quiero yo darle ideas a los votantes acá en Estados Unidos. Eh, yo, yo, por supuesto que voy a pensar muy bien mi voto. No quiero que se tome esto a mal, pero considero que tal vez el fracaso del partido demócrata aquí en los Estados Unidos es que, híjole, se parecen a los panistas de México. O sea, son un partido, eh, 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 por supuesto conservador, disque moderado, pero con una serie de hipocresías terribles. Y hoy, pues eso es lo que enfrenta al PRI, al PAN, al desaparecido PRD y a la derecha mexicana. Eh, que hoy, eh, a ver cómo le hacen, pero están intentando impugnar la elección, están intentando, eh, que no, que no, que no llegue el plan C, eh, con, con, con las mismas tonterías de siempre. Y ahora, bueno, pues se sacaron de la magia lo de la sobre representación que ellos impusieron, doctor.